La función de probabilidad de una variable aleatoria x definida como el valor absoluto de la diferencia entre los valores de una ficha de dominó cuando ésta se extrae al azar es f de x. A partir de lo anterior, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Vamos a ver primero qué significa esta función de probabilidad que representa. Entonces x es el valor absoluto de la diferencia entre los valores de una ficha de dominó. Es decir, si x es igual a 0, quiere decir que la diferencia entre los valores es 0. O sea, que sacamos una ficha, por ejemplo, que puede ser un 1-1, puede ser un 2-2 o un 3-3, porque en todos esos casos la diferencia fue 0. Ahora, si x es igual a 1, quiere decir que la diferencia entre los valores de la ficha es 1. Por ejemplo, estamos incluyendo el caso en que sale un 1-2 o el caso en que sale un 4-3, por ejemplo. Y así todas las otras fichas en donde la diferencia nos da 1. Y así sucesivamente. Entonces, cuando x es igual a 0, si nosotros vamos y reemplazamos en la función 7-0 es 0, dividido en 28 nos da 7 sobre 28. Si vamos y reemplazamos por 1, 7-1 es 6, 6 sobre 28 sería la probabilidad. Entonces la probabilidad de que x sea 0 es 7 sobre 28, la probabilidad de que x sea 1 es 6 sobre 28, y así sucesivamente. En la pregunta 1 dicen, es más probable extraer un chancho, es decir, una ficha cuyos valores son iguales. Y eso es verdad porque la probabilidad más grande es justamente 7 sobre 28, porque luego van disminuyendo, y representa cuando x es igual a 0, o sea, cuando justamente los valores son iguales. O sea, tenemos un chancho. La 2 dice, el recorrido de la variable es 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y eso es verdad porque la variable x toma justamente esos valores. Y la 3 dice, la probabilidad cuando x es igual a 3 es un séptimo. Y en ese caso lo que tenemos que hacer es simplemente evaluar la función, o sea, reemplazar x por 3. Y nos da 7-3 sobre 28. 7-3 es 4, 4 sobre 28 es 2 sobre 14, 1 sobre 7.